Tras los diferentes casos de dengue registrados en la región del Istmo de Tehuantepec, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, Daniel López Regalado, dio a conocer que en la Semana Epidemiológica Nº 42 se tienen 230 casos confirmados de esta enfermedad y están por registrarse algunos más después de los resultados de laboratorios. Aseguró que las medidas de control que se tomó funcionaron, pues los casos registrados en algunos municipios como Tapanatepec, Unión Hidalgo, Juchitán, entre otros, disminuyeron. Hasta la Semana Epidemiológica Nº 42 teníamos 230 casos confirmados de dengue. Es importante decirles que estos casos van a ir posiblemente apareciendo más por resultados de laboratorio que tenemos. Sin embargo, la curva epidemiológica nos dice que nos estabilizamos y vamos a un franco descenso de ellos por las acciones que se hicieron, las medidas de prevención y, por supuesto, las medidas de control que se tomaron para poder disminuir el número de casos. Iniciamos con la zona oriente, Tapanatepec, Chahuites, Unión Hidalgo, Juchitán, que son los que hemos tenido. Por supuesto, aquí en Salina Cruz, Istepec, Tehuantepec, que son los municipios que tienen mayor población y entonces esto nos hace mayor urbanización, lo cual hace que los residuos sólidos puedan ser criaderos potenciales de zancudos. De igual forma, informó que en los casos de influenza son cinco los confirmados. Asimismo, invitó a la ciudadanía a que se acerque a su centro de salud para recibir la vacuna de influenza estacional y poder prevenir esta enfermedad. A su vez, anunció no hay vacuna para influenza H1N1. Tenemos cinco casos confirmados. Están distribuidos. Salina Cruz es uno de ellos. Ya tuvimos una defunción que está asociada con influenza H1N1. Es importante decirle a la ciudadanía que acudan. La vacuna de influenza estacional está disponible. Esta nos previene, obviamente, de la influenza estacional. Sin embargo, nos da alguna cobertura y protección para evitar complicaciones ante la presencia de otro tipo de influenza. Tenemos coberturado, tenemos suficiente vacuna de influenza estacional. No tenemos vacuna H1N1. Sin embargo, son las medidas de prevención. Es la influenza estacional la que se aplica y medidas, obviamente, de prevención ante cualquier situación. Y, por supuesto, ante la presencia de alguna situación de brote importante, nosotros estaríamos informando a la ciudadanía. Con imágenes de Omar López para Meganoticias, Cecia Quirós.